Bien, pues nada más, con esto me despido, que tengan una buena noche y feliz semana. Si te das prisa, solo llegarás cuatro horas tarde. Desde niño, él sabe la gran importancia que tiene el calcio para sentirse bien ahora y en el futuro. Por eso toma Puleva Calcio, todo el sabor de la única leche que le aporta un 50% más de calcio. Puleva Calcio, por tu bienestar. Tu seguro de coche está al caer. ¿Mereces pagar tanto como el año pasado? Si tienes más de 30 años, hace más de 10 que conduces. Si tienes bonificaciones, te mereces hasta un 30% de ahorro. Llama a 902, 10, 15, 10 y pídenos tu precio de buen conductor. Seguros Génesis, con el respaldo del Banco Santander y MedLife. Para mantenerse sana, tu piel ha de cambiar más de 100 veces a lo largo de toda la vida. Pero sin embargo, jamás ha de cambiar de gel dermoprotector. Sanex Fórmula Original protege y respeta la piel. Gel dermoprotector Sanex. Piel sana. Tanto estudio, tanta clase, tanto examen. Necesitas un respiro. Vuela, siente, enamórate, muévete, explota, observa, canta, baila, lánzate, libérate, disfruta, apasionate, mira, besa, comunícate, ríe, emocionate. Estás de vacaciones. Todas las mañanas de lunes a viernes, tus series favoritas en la primera. Para mí, llevar una ropa impecable es una sensación única que te hace sentirte bien. Yo soy científico de esquí y sé que con la limpieza del nuevo esquí siempre sales ganando. Te da confianza en los momentos importantes y la ropa queda tan luminosa que ni te acuerdas de las manchas de ayer. Y empiezas cada día seguro de ti. Este es el resultado del nuevo esquí más eficaz que nunca. Nuevo esquí en polvo. El placer de la limpieza. ¿Pérdidas de orina? Al principio estaba horrorizada. Temía que los demás lo notasen. ¿Oler? Hoy me siento mejor. Ahora la nueva Tena Lady es todavía más eficaz gracias a su exclusivo sistema Odur Control que evita la aparición del olor. Por fin puedo sentirme segura. Tena Lady, la protección realmente segura contra los derrames y el olor. Wilkinson presenta la nueva Protector 3D. Una doble hoja que se mueve en tres direcciones para disfrutar de la seguridad y el apurado que nunca has sentido. Nueva Protector 3D de Wilkinson. La sensación de un diseño inteligente. Y ahora prueba la nueva gama de afeitado Wilkinson. Seguro que te apetecen las alitas de pollo de Telepizza. Llama ahora y pide nuestras deliciosas alitas clásicas o picantes. Alitas de pollo. Me gustan. Telepizza. El secreto está en la masa. Te regalamos seis alitas con la mediana y diez con la familiar. La ropa blanca de tanto lavarla se vuelve grisácea. En Ariel dicen que Nuevo Ariel Oro mantiene su blancura. Señor Navarro, ¿por qué la ropa blanca se vuelve grisácea? Porque en cada lavado parte de la suciedad desprendida vuelve a la ropa y los detergentes no lo pueden solucionar. Pero Nuevo Ariel Oro es también un detergente. Nuevo Ariel Oro es diferente. Mira, si mezclamos ropa blanca con ropa muy sucia, vemos que con otros detergentes parte de la suciedad pasa al calcetín blanco. Pero Nuevo Ariel Oro lo deja impecable. Así conserva la blancura por más tiempo. Resulta convincente, pero son ustedes los que tienen que probarlo y decidir. Nuevo Ariel Oro más blanco por más tiempo no se puede. Para tener una ropa fresca y perfumada como la brisa de alta montaña puedes usar nieve, flores del campo, agua de manantial o utilizar el Nuevo Ariel Oro frescor de los Alpes. Dale a tu ropa la blancura de Ariel con el más puro frescor de los Alpes. Pruébalo. Lo encontrarás junto al Ariel de siempre. Después de un largo día persiguiendo a Antílopes por el Serengeti, me muero por la especial efervescencia de Suez. Una tónica perfecta. Hola, cariño. ¿Qué apetece cenar conmigo esta noche? ¿Y qué hacemos con mi novio? Me gustan los elefantes, pero no tengo tanta hambre. Tónica Schweppes. Única en su especie. ¡Nuevas Pringles! Cuando haces pop, ya no hay stop. Crujientes y muy redondas. Toda tu boca se vuelve loca. Cuando haces pop, ya no hay stop. Cuando haces pop. Ya no hay stop. Ya no hay stop. ¡Nuevas Pringles! Solo los Corn Flakes de Kellogg's son los originales. De puro maíz y ricos en vitaminas y hierro. Corn Flakes de Kellogg's. Calidad inmitable. Los Corn Flakes de Kellogg's te ofrecen su artística colección de manteles años 20. Para que cada día desayunes con ellos, o si lo prefieres, decores la pared. ¡Ascércate mi niña! ¡Gracias!